¿En qué términos están? ¿En qué términos? ¿A qué se refieren? Si hay incremento o no hay incremento en relación a este año. ¿Incremento salarial? ¿En las disposiciones? ¿La síndico trae los detalles? Sí, la síndico trae los detalles. Sí, bueno, comentarles que en general todos los accesos a los parques, a las deportivas, el uso de estacionamientos, vienen sin ningún incremento. La mayoría de las disposiciones se mantienen de la misma manera. Hay algunos conceptos que únicamente sufren el porcentaje de inflación que nos sugirió el Congreso del Estado, pero son los menos, que es del 3.95%. ¿Qué tipo de establecimientos serían estos? Bueno, si quieren, les paso el dato en lo particular, porque ahorita los tendría que identificar. Se incorporan también a las disposiciones administrativas el uso del teatro de la ciudad, el uso de las salas y las aulas que se están, o sea, para que ya estén disponibles para el uso hacia los ciudadanos. Sí, el parque urbano. Para que ya se puedan estar ahí utilizando. Y bueno, la gran mayoría de la disposición se mantiene. ¿El parque urbano cuánto va a ser el costo de acceso? Sí, el parque urbano ya tiene un costo de 3 pesos, ese ya lo teníamos contemplado, pero lo que se incorpora, pues va a ser el poder utilizar las salas, las aulas y el propio teatro. El teatro va a tener un costo de 45 mil pesos cuando se trate de eventos con fines de lucro y de 25 mil pesos cuando se trate de eventos que sean sin fines de lucro. Además, pues habrá la posibilidad de solicitarle a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública un descuento hasta por el 40%, que bueno, ya cada solicitud será analizada en lo particular y acorde pues a las propias características de cada uno de los eventos. También importante, algo que analizó el ayuntamiento es el topar los descuentos, ¿no? Para el caso del auditorio Tres Guerras, que también teníamos facultades en estas disposiciones de otorgar descuentos o hasta con donaciones por el uso de las instalaciones. Para esta ocasión acordamos que sería el tope hasta el 40%, porque tenemos que lograr que nuestros espacios también sean sustentables, que la administración sea capaz de mantenerlos y esto pues únicamente se va a lograr dándoles el uso adecuado a través del establecimiento de precios y descuentos. ¿Ya no habrá condonaciones entonces? No, ya no habría condonaciones. ¿Luego a veces luce la Secretaría de Educación, sea para dependencias estatales o municipales tampoco? Sí, únicamente para casos de eventos que sean de gobierno, pues tiene ahí facultades el alcalde para poder generar y solamente es para casos de eventos que organicen los diferentes niveles de gobierno o las diferentes dependencias de la administración municipal. En particular se va a cobrar, no hay condonaciones. ¿Qué pasa con los espacios deportivos? Porque hay muchos donde hay una condonación de renta para incluso escuelas de fútbol. Sí, no, todos tienen que cubrir los cobros que están establecidos en las disposiciones administrativas. ¿Por qué no se aceptó la propuesta de Morena? ¿Por qué no la votaron a favor? Si es algo por lo que pugnaron en la pasada administración. Sí, bueno, me parece que es un tema ahí subjetivo, ¿no? Todos podríamos creer que los proyectos de los diferentes niveles de gobierno pues pudieran tener la tendencia de inclinarse hacia ciertos partidos políticos, ¿no? Pero la realidad es que hubo una solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para poder celebrar un convenio para que las personas que tuvieran acceso a estas tarjetas pues puedan tener un beneficio, ¿no? Y me parece que es muy importante ahí el tema o el objetivo que tiene el programa de las tarjetas Impulso que es recuperar el sentido, el hecho de sentirnos orgullosos por ser guanajuatenses, el gente ayudando gente porque además, bueno, la tarjeta trae otros beneficios, ¿no? Como que hay convenios con establecimientos para poder tener descuentos en todo el estado de Guanajuato, ¿no? Y los celayenses que vayamos a otros municipios tendremos acceso a una lista de beneficios en otros municipios. Los guanajuatenses del resto de los municipios que vengan a Celaya pues tendrán acceso a beneficios, ¿no? Y la intención es poder fortalecer la identidad de Guanajuato. Entonces ya cambió de opinión porque en la administración pasada usted siempre mantuvo una postura junto con su entonces fracción de que sí tenía tintes políticos partidarios. Sí, bueno, la administración pasada no tuvimos un espacio de abordar el tema, de que nos comentaran cómo venían los proyectos. En esta ocasión pues se dio la oportunidad de poder platicar cuál es el sentido del programa y bueno, es por eso que se aprueba en ese sentido. ¿Entonces se puede decir que hay jóvenes de primera y jóvenes de segunda en Celaya? No, 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 por supuesto que no. El artículo habla en general de las tarjetas impulso. La reserva se hacía, bueno, con el efecto de tener a los celayenses el beneficio, ¿no? El beneficio que contempla el 32 como se aprobó, pues es para todos los guanajuatenses que tengan esta tarjeta. Cualquier programa social hay que despolitizarlo, hay que ser muy generosos, ¿eh? Si nos ponemos a politizar todos los programas que hay, pues vamos a acabar perjudicando sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Hay que despolitizar todo el tema de apoyos sociales. Gracias, muchachos.